La principal causa de ceguera en América Latina son las bien conocidas, pero poco tratadas cataratas. Este mal genera una nubosidad en el cristalino del ojo que dificulta notoriamente la visión, afecta principalmente a las personas de la tercera edad y no puede ser prevenida. Este peligroso mal puede ser curado con una cirugía de implante intraocular, pero lamentablemente no todas las personas que padecen la enfermedad pueden acceder al tratamiento. Es por eso que la Fundación Española Barraquer viaja por todo el mundo atendiendo a las personas más necesitadas de manera gratuita. En esta ocasión la misión se encuentra en El Salvador, trabajando de la mano con la Orden de Malta en esta tarea sanitaria. Una de las salvadoreñas beneficiarias del tratamiento fue Socorro Anaya de 60 años, quien calificó a los médicos que la trataron de verdaderos ángeles. La profesional que dirigió la operación de Socorro fue la doctora Elena Mira, una española que ha viajado por el mundo quitando las cataratas de las personas humildes, de escasos recursos y que no cuentan con un seguro médico que les permita tratar sus problemas de salud. Es la primera vez que esta fundación visita El Salvador y con esta suman su expedición número 98 por diversos países del mundo. Una de las próximas paradas para Los Ángeles de Barraquer será Mozambique, un país situado al sureste de África donde realizarán su expedición número 100.